Ah, perdón. Concepto, ¿qué es la biología como tal? Pues se le define como una rama de la biología, como dice ahí, estudia las etapas del desarrollo prenatal de los seres vivos, específicamente animales, específicamente vivíparos. Va a permitir comprender el origen de patologías, o sea, enfermedades, que surgen en las etapas prenatales, y que pueden manifestar consecuencias postnatales. Entonces, a fin también de evitar el desarrollo de algunas patologías, de esas enfermedades, es que se da también esta rama de la biología. Entonces, su buen uso nos permitirá llevar un buen crecimiento del feto, del embrión, del bebé, pues, evitando alguna complicación. Y sumado a lo que se conoce de la genética, pues, tenemos un buen trayecto en la formación de este nuevo ser. Lo primero que vamos a hablar, antes de entrar al propio embrión, al propio concepto, vamos a hablar de los gametos que van a estar inmiscuidos en cada uno. Ya hemos hablado acerca de esto antes, cuando vimos meiosis, me equivoco, meiosis, ahora vamos a ver un poquito más grande. El espermatogénesis. El espermatogénesis, que es el proceso, como indica ahí, de maduración de los espermatozoides, este va a iniciar en la pubertad. Bueno, todos los varones, entre 13 y 16 años, empiezan, pues, la maduración de sus espermatozoides. Donde los testículos que contienen células germinativas primordiales van a empezar a activarse y van a empezar a producir espermatogonias, que son unas células primarias que luego darán paz a los espermatozoides. Entonces, más o menos, el concepto va siendo los testículos, que están nuestras células germinativas primordiales, y estas forman a las espermatogonias. De estas espermatogonias van a pasar tres fases. La primera es la espermatozoidosis, donde las espermatogonias van a entrar a una división mitosis. O sea, van a realizar mitosis. Van a replicarse de igual manera, con igual carga genética, y luego entrar a la fase de meiosis. Van a realizar la meiosis 1, la meiosis 2, como es debido, y si la disyunción es correcta, pues llegaremos a la fase 3. Donde aquí, al finalizar la meiosis, antes de llegar a la fase 3, se van a formar las espermatozoides. Entonces, teníamos al inicio células germinativas. Luego, espermatogonos. Ahora tenemos espermatozoides. Estos espermatozoides ya tienen la mitad de la carga genética, o sea, ya son células haploides. Ya en nuestro caso tendrían solamente 23 cromosomas. Y esos espermatozoides todavía no están listos para hacer su función de espermatozoides, sino que tienen que madurar un poco más. En esta maduración, recibe el nombre de esta fase de espermiogénesis o espermatozoides, donde la célula va a ir transformándose hasta adquirir el aspecto del espermatozoide. Más o menos, este es el proceso de espermiogénesis. Tenemos a la célula, la espermatozoide como tal, ya igual con los 23 cromosomas que le corresponden, y va a ir tomando forma, una forma alargada, hasta que termine de ser una célula madura, y toma ya el nombre de espermatozoide. Con su respectiva colita, que pues es un flagelo, que le va a permitir movilidad, su cabecita, donde va a estar contenida gran parte del material genético, y el acroso. Y bueno, aquí decidimos un poco acerca más de la estructura. En esta estructura, tenemos la cabeza, el cuello y la cola. ¿Cómo se llama? Cuello y cola. En la cabeza, pero van a estar prácticamente lo principal, que es la carga genética, y el acrosoma. Ese acrosoma tendrá su importancia, ya veremos para qué en un futuro. Luego del acrosoma, viene, bueno, luego de la cabeza sí, viene el cuello, que es una unión, cabeza-cuello. Y en la cola, pues, hay tres zonas, una zona intermedia, zona principal y zona terminal. En lo que viene a ser la zona principal y terminal, pues, es la composición del flagelo, es decir. Mientras que, la zona intermedia, como dice ahí, posee mitocondrias. ¿Para qué están las mitocondrias? ¿Cuál sería su función? Como siempre, la mitocondrias, para estar presentes, para la producción de ATP. ¿Y para qué necesita ATP, este hematopozoide? Para tener energía. ¿Y para qué necesita energía? Para poder movilizarse. Ese es el motivo del cual, el hematopozoide tenga gran cantidad de mitocondrias. ¿Por qué va a necesitar moverse? Entonces, todo tiene su estructura y su por qué, ¿no? La primera sección, solamente con la carga genética, y el acrosoma. La siguiente sección, unión del cuello. Luego, las mitocondrias, que van a permitir movilidad al flagelo. Le van a dar la energía que necesita. Y, como podemos notar, en este caso, no hay mucho espacio dentro de la célula. Todo está pegadito. Y eso es porque justamente el hematopozoide, para poder movilizarse, se hace un poco más ligero. Podemos comparar. ¿Cómo es hacer un espermátide? Hacer un espermatozoide, la cantidad de citoplasma, se ha visto, pues, reducida. Se ha visto reducida de su manera. Todo con el fin de la movilidad. Bien. Por otro lado, tenemos a la homogénesis. La homogénesis, a diferencia, pues, del espermatofénesis, no se inicia necesariamente en la pubertad del individuo. En el caso de la homogénesis, esta homogénesis, se pone de manifiesto o inicia desde incluso la parte del predatal de la señorita de la mujer. O sea, desde ahí, ya inicia la homogénesis como tal, desde que es un embrión. Como tal, ¿qué es la homogénesis? Es el proceso de maduración de los homogénesis, como es ahí, que antes del nacimiento ya están puestos en marcha. Y va a terminar el proceso una vez que se alcanza la madurez sexual. Van a existir dos etapas, la etapa de maduración prenatal y la etapa de maduración posnatal. Después hablaremos ahora mismo. En la etapa de maduración prenatal tendremos lo típico, ¿no? Igual que en el caso del termatozoide, tiene que haber una parte donde hay mitosis, otra miiosis. Recordemos que tanto homogénesis como el polandogénesis tienen que pasar por la meiosis. No basta la mitosis, la mitosis solamente es para que se replique lo que sea necesario, pero tiene que haber meiosis, es característico justamente de estos ametos. Entonces, en la maduración prenatal, cuando todavía estamos en el nivel feto, nivel embrión, los hogares ya tienen una manifestación de sus actividades y van a mover a las homogonias. En este caso, las homogonias van a dividirse y por mitosis van a formar a los homocitos primarios. Estos homocitos primarios van a entrar en meiosis, pero cuando entran en meiosis van a avanzar hasta la profase 1. Recordemos que la meiosis tiene sus fases, meiosis 1, meiosis 2 y dentro de la meiosis 1 también tiene sus fases y dentro de la profase tenemos también otras sus fases si lo recuérdamos. Y justamente en la profase 1 de la meiosis 1 hay una pausa, se entiende. Recordemos que la profase 1 es la parte más larga de la meiosis y en el caso de las señoritas esto se alarga mucho, años incluso. ¿Por qué? Porque esta meiosis va a estar paralizada de esta forma hasta que la señorita no solo nazca, sino llegue al estado de la pubertad. O sea, hasta que entre la pubertad no habría continuación de la profase 1. Queda todo en stand-by. Y es este stand-by ¿qué nombre recibe? Recibe el nombre de Dictio Teno. Entonces, una vez que el ovocito primario llegó hasta la profase 1 de la meiosis correspondiente, hacemos una pausa y esa pausa se llama Dictio Teno. Estado estadio suspendido de la meiosis hasta la pubertad. Entonces, mientras un envío va formando esto, luego paramos todo hacemos un salto en el tiempo y llegamos a la maduración postnatal cuando ya estamos en la pubertad. Entonces, en la pubertad de la señorita en la dama, cada mes un folículo de lo que estaba pues dado en el tiempo inicia la ovulación, inicia o continúa lo que había sido parado por el Dictio Teno. Ahora, algo que acotar es que en el estadio de ovocito primario son millones de células que están presentes, pero a medida que pasa el tiempo, a medida que transcurren, van estos millones re-involucionan, de ser ovocito primario se degenera, otros mueren, cosas que cuando llegamos a la población postnatal ya no son millones, sino son un poco menos la cantidad de ovocitos que se van a manifestar o que van a continuar la profasa como tal. Pero, los que sí llegaron van a ser como decir, liberados mes a mes, no es que todos salen del Dictio Teno, no, salen uno por uno en orden, en orden, y saldrán así hasta que, pues, la dama alcance a una cierta edad y ya después de eso hayan salido todos y ya no hay nada más que salir. Y, entonces, ahí entra en cuestión nuevamente el ovocito primario. El ovocito primario, recordemos, que venía de qué? De una mitosis, por tanto, sigue siendo una célula diploide con sus 46 cromosomas. Entonces, este ovocito primario continúa en la meiosis 1, desde la profase que se había quedado, pasan dos horas, bueno, dos horas, cuatro horas, 36 horas, 48 horas, y la meiosis 1 alcanza la formación del ovocito secundario, que ya es haploide. Recordemos que la división reduccional y aparte los ovocitos secundarios se forman un cuerpo polar, ojo, no se forman dos ovocitos secundarios, se forman uno y luego se forman un cuerpo polar. y este ovocito secundario o no, entonces, el cuerpo polar sigue su camino y forma dos cuerpos polares. Mientras que el ovocito secundario tiene dos posibilidades. La primera posibilidad es que el ovocito secundario una vez que inicia la meiosis 2 no se fecunde. Recordemos que la meiosis es 1 y 2, en la 1 era reduccional y en la 2 ecuacional, se mantenía la misma cantidad de cromosomas que eran 23. Y la meiosis 2 también tenía sus fases. Entonces, en este caso, el ovocito secundario al entrar en la meiosis 2 puede pasar que no se fecunde, o sea, no haya unión con el espermatozoide. En ese caso, el ovocito secundario se estanca en la metafase 2, se queda ahí, no completa toda la formación del óvulo como tal, y se queda como ovocito secundario, no terminando la meiosis nunca. Ya después de esto, el ovocito secundario, como no se fecundó, procede a todo lo que corresponde con la menstruación del mes. Pero, si durante el tiempo de estadio del ovocito secundario, si llega a la fecundación, se completa la meiosis 2, dando origen al óvulo. O sea, el óvulo solo se forma si es que hay fecundación. Si es que no hay fecundación, se estanca otra vez. Entonces, se estancó en profase 1, cuando era todavía un nonato, y se estanca en meiosis 2 cuando no hay fecundación. Pero si es que lo vean, la meiosis 2 continúa en la metafase 2 hasta completar todo el ciclo celular correspondiente. tenemos que es un poquito más complicado la homogénesis que la espermatogénesis. La espermatogénesis no, división, 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 y se acaban cuatro hematosegios funcionales, y así se refiere el ciclo hasta que el hombre se muera. En el caso de las señoritas, es un poco más complejo, se da desde que pues estaban en el útero, luego se pone en pausa, luego se reactiva, luego que se pausa otra vez, luego que se reactiva, todo el mundo. Muy bien, llegamos a este lugar donde ya el óvulo se formó consiguiente con la fecundación. Bien, antes de acá un periodo de grama, hay en el homogónio que forma el abusito primario, este abusito primario entra medio del surdo, se pone en pausa, luego llega la pubertad, continúa, llega la fecundación, termina el óvulo y los cuerpos polares. Entonces, en el caso del óvulo, solo se podrá formar uno por un homocito primario, a diferencia de los procesores que se formaban los cuatro. Aquí no, es uno, uno y tres cuerpos polares. Profe, ¿qué pasa con estos cuerpos polares? ¿Son de alguna utilidad? No, así como surgen, se van, no tienen ninguna funcionalidad. Y ahora hablamos de la estructura del homocito secundario. El homocito secundario tiene esa estructura, es un poco más compleja que el hematozoide. Vemos que como tal el homocito está recubierto de otras células. No es que el homocito esté solo, ¿no? Al revés del homocito se forma la llamada corona radiada. Las coronas radiadas son conjuntos de células, una capa o dos capas más o menos, las cuales recubren al homocito secundario. Luego de esta capa de la corona radiada encontramos a la zona pelúcida, que viene a ser como la frontera tal del homocito. Y dentro de la zona pelúcida ya tenemos las estructuras típicas del homocito, su citoplasma, su núcleo, su núcleo, los demás órganes de los cesáneos faltan. Bien. Entonces, cuando el espermato se le venga, no es que atraviesa de frente, no, llega y la persona, no, primero va a atravesar la primera capa, la primera barrera, que serían estas células laterales, que son las coronas radiadas. Y si logra pasar la corona radiada, recién podrá pasar a través de la zona pelúcida. es un poco más complejo también la fecundación de lo que imaginábamos. Vamos a hablar de la fecundación. Ahora que ya sabemos cómo surge el hematozoide, cómo surge el óvulo, vamos a ver cómo es este trayecto, este viaje. La fecundación como tal se le define como el conjunto de todos los fenómenos que se desarrollan para la función de tanto el namento masculino y el hematozoide y el femenino, o sea, el óvulo, cuando ya se fecundamos. Con la formación del cigoto, cigote o cigoto con zeta, que también puede ser válido según algunas bibliografías. Como tal, ¿dónde se da la fecundación? ¿Se da en cualquier parte? ¿El hematozoide llega y ya está? ¿Se da en el ovario? ¿Se da en el útero? ¿Dónde se da? Pues la fecundación, para que se dé de forma, pues, idónea, esta se va a realizar en el tercio externo de la trompa de falopio. ¿Ve? Tercio externo de la trompa de falopio. No se da en el útero, no se da en el ovario, no se da en cualquier parte de la trompa de falopio, no. Hay una zona específica que es la que señala, Tercio externo. Puede estar al inicio del tercio externo, al final, pero tercio externo al fin y al cabo. ¿Y bien? Entonces, en ese tercio externo, que básicamente está por acá, por esta parte, el ovario secundario va a estar ahí de 12 a 24 horas. 12 a 24 horas, el ovario secundario está ahí marcando su reloj, mirando, continúo o no, la metafase nos continúo, no continúo, continúo o continúo, y de repente venga a lo lejos y viene un montón de pandilleros, viene un terremotosoide, Y dice, ajá, bien, ya va a ser hora de ir, continúo la metafase 2. Entonces, viene, entra un terremotosoide, el ovario secundario dice, ajá, bien, continúo la metafase 2. pero, si es que pasaron las 24 horas de las cuales el ovario secundario estaba viable, el ovario secundario dice, bien, 24 horas pasó, no vino nadie, sigue su camino, de lo que es el tercio externo, empieza a movilizarse, va, viene por acá, y hace 50 años, no le da valor, sigue su camino, y procede por la menstruación, para luego ser mutado. Pero, supongamos que en esas 12, 21 horas si llegó el hematosoide, este hematosoide tiene varios días, para estar todavía frecundado, acá lo dice, los hematosoides se mantienen viables durante 24 a 72 horas en el sistema reproductor femenino, o sea, la copulación puede darse un día, y pues ese mismo día puede ser que no haya habido la fecundación, pero, días después, días después, se produce la fecundación, o sea, el coito, la cópula, pónganse que fue un martes, ¿no? El día martes, el ovario secundario todavía no se encontraba en el tercio externo, ni siquiera era liberado, pero, el día jueves, el ovario secundario es liberado, y se ha diálogo, cuando sale el ovario secundario el día jueves, todavía quedan por ahí algunos espermatozoides, entonces, si bien es cierto que la copula se ve el día martes, la fecundación podría haberse realizado el día jueves, sin ningún problema, claro, porque los recursos todavía seguirían vivos, ya se ha ido, el ovocito saldría un día domingo y la cópula fue un día martes, ya cuando sale el ovocito secundario no encuentra a nadie, pero, todos los recursos ya se murieron, ya ya mancaron, ya pasó el tiempo de vida, hasta 72 horas podemos esperar que el ecosoide esté ahí, pasó ese tiempo, pues, pues no, pues no. y bien, entonces, bajo la suposición de que el ovocito secundario lograron contactarse, vamos hablando de la siguiente parte, el espermatozoide entra por la cópula, entra, pues, la zona de la vagina y va empezando a hacer su recorrer, va a empezar a moverse hasta llegar al ovocito. Durante todo este trayecto van a pasar muchas cosas, ¿no? Algunas de ellas, pues, el propio aparato reproductor femenino con algunas secreciones van a terminar matando al espermatozoide. Otras estructuras como son sirios van a terminar también matando al espermatozoide. Es como una barrera de selección, ¿no? Y a los que sí sobreviven estas barreras de selección van a sufrir un fenómeno de capacitación, lo cual, aparte de matar a los espermatozoides, van a permitir que los espermatozoides estén listos y preparados para la fecundación como tal. Entonces, hay una prueba, no es que todos los espermatozoides llegan, no. Algunos llegan, algunos de los millones que salen, unos miles llegan recién a la zona de fecundación y el resto, pues, se murió. Selección natural en toda su ley. Luego de esto, vamos a ver la fase. Una vez que ya, pues, el espermatozoide llegó al tercio externo de la trompa de falopio, el espermatozoide se acerca al augusto secundario y van a pasar cinco cosas. La primera es la penetración de la corda radiante. El acorzoma del espermatozoide, lo que estaba en la cabecita, su casquito, pues, se va a fusionar, se fusiona y va a empezar a abrirse el paso con unas enzimas. Estas enzimas, o sea, por ejemplo, la I-anurio-vidasa, va a permitir que vaya entrando a través de la corona radiante. Entonces, va, se abre el paso, va entrando y una vez que ya pasó la corona radiante, entra a la zona principal, la zona pelúcida. Aquí, el acorzoma libera la acorzina y empieza a penetrar la zona pelúcida. Una vez que el espermatozoide logró entrar en la zona pelúcida, logró penetrar y adentro dentro del ovocito secundario, el ovocito secundario empieza a hacer una reacción cortical, donde rápidamente la química de la zona pelúcida cambia. ¿Para qué cambia? Para que se cierre. Y cualquier espermatozoide que haya penetrado la corona radiante, ya no pueda penetrar la zona pelúcida. Se cierre. ¿Cómo? Bien, aquí cerramos la puerta, nadie más, ya entró uno, adiós a los demás, gracias por venir, espero la siguiente ronda y se cerró el prediente. Luego de esto, vienen a formarse los pronúcleos. ¿Qué es esto de los pronúcleos? El espermatozoide, su núcleo que estaba pues en la célula, se libera y se forma el pronúcleo a partir de la cabeza del hematopozoide. Mientras que el ovocito secundario, recuerden que se había quedado en metafase 2, ¿no? Como el ovocito ya dijo bien, ya cerramos puertas, ya entró el hematopozoide, continuamos la meiosis y termina la meiosis 2 formando un núcleo, en este caso un pronúcleo. Luego de esto viene la anfimixis, donde tanto el pronúcleo del hematopozoide como el pronúcleo del ómulo, ahora ya hablamos del ómulo porque ya completó la meiosis 2, se unen y al unirse forman al llamado psicómodo. Ahí tenemos en imagen, llega aquí el hematopozoide se abre paso por la corona radial luego pasa por la zona pelúcida y si ingresa la zona pelúcida libera y forma el pronúcleo. Leyes vendría en el desarrollo plenario. Antes de ir al desarrollo plenario vamos a hacer un video y vamos a ir comentando este video viendo el paso a paso de lo que sucede. No les pongo el audio, el audio está bien muy explicativo pero está completamente en inglés. Entonces vamos a ir comentando nada más a medida que vamos observando. Bien, entonces acá vamos a ver todo el proceso de la fecundación, todo lo que hemos hablado, puede entender más o menos cómo va la idea. Entonces recordemos que todo surge por parte de la metogénesis respectiva, no tanto de los de la espermatogénesis como la de los óvulos. Y hay todos los espermatosoidos que son millones, según algunas bibliografías son 200 millones, otros 300 millones, pero lo cierto son que son cientos de millones. Estos espermatosoidos van a estar, como se dijo, por la cómula, van a estar por la vagina y van a verse pasos. Tienen que ir por todo el sistema reproductor femenino en el que avanzar. Recordemos 24 a 72 horas se mantendrán viables estos espermatos sobres. Estos van pasando, se van movilizando gracias a su flagelo. Recordemos que el movimiento de estos gracias también a las mitocondias. Algunos irán muriendo, como vemos en la animación. Otros irán avanzando pero las secreciones propias del sistema reproductor femenino que más se dijo le impedirán seguir algunos, unos morirán. Otros quedarán atrapados en algunas estructuras del sistema reproductor femenino. Otros podemos ahí serán atacados por glóbulos blancos, glóbulos blancos como si fueran agentes externos y ellos no, tú no pasas, se lo comen. Empiezan a hacer la favocitosis como tal. Algunos seguirán su camino. Vamos a la animación, van a avanzar, siguen. Por los mismos cilios que están presentes en el sistema reproductor, quedarán atrapados algunos y pues ahí quedarán varados. Ahí tenemos unos que quedaron atrapados y ya no siguieron su ruta. y los que sí llegaron a la zona externa ya se preparan para lo que viene a ser la fecundación. Por ahí avanzando y llegaron. El ovocito secundario que como vemos alrededor de los ovocitos secundarios está la corona radiante, esas células que recubren y empiezan a llegar a sus motosóides. Van entrando, se van abriendo pasos, liberando sus enzimas y van entrando. Entra, 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 entró. Ahora le toca entrar a la zona pelúcida, penetrar a la zona pelúcida y mientras va haciendo eso entró uno. Está por entrar uno, se fusiona aquí, libera la crocina, si no lo pasa, y ya está, penetró. Al penetrar regresa la crocina, el espermatozoide, recordemos que al entrar va a cambiar la química de toda la zona pelúcida y la zona pelúcida se cierra. Todo lo demás que quiere entrar ya no podrá entrar. Ya se cerró el lugar, se sella. Este se lleva en pasas rápidamente, una vez que ya entró uno, ya los demás que quieren entrar ya no pueden entrar, todo se cerró. Cambió la química como tal del obristo secundario. Entonces, el espermatozoide quiere liberar su crocina, pero eso ya no funciona con el nuevo óvulo que ya está gestando formando. Pero los demás se quedaron ahí. Entonces, vemos que puede pasar varios la primera corona radiante, pero la zona pelúcida solamente lo pasará uno. Ya nadie más puede pasar. En el interior del celular, ya en el proceso secundario continúa, como hemos dicho, la metafase dos. Sigue todo el proceso típico que ustedes ya conocen de la división celular. continúa lo que viene a ser la 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 separación y todo lo demás. Y se forma el pronúcleo. Al fondo vimos que está el pronúcleo del espermatozoide y se acaba de formar el pronúcleo del óvulo. Ahora, estos pronúcleos se empiezan a acercar. Se acercan, se juntan y se fusionan. Al fusionarse, se ha dado origen a una nueva vida. Como tal, tenemos la primera nueva célula de este nuevo ser. Y en este punto ya hablamos del cigótono. Este cigótono ya seguirá todo el proceso que conlleva al crecimiento embriodario. Mientras algunos, algunos de los que aún no se enteran, siguen intentando entrar, pero morirán al pasar de los días. Entonces fue una animación que más o menos nos imita a ver cómo fue la idea de la fecundación. Una vez ya pasada la fecundación, entramos a otro proceso, que debe ser el desarrollo embriodario. El desarrollo embriodario puede darse por tres etapas. Son tres fases las que van a suceder aquí. Uno es el periodo preembrionario. Ahí se me fue la M con la M, al revés. Luego viene el periodo embrionario. Y finalmente el periodo fetal. El periodo preembrionario comprende desde la fecundación, desde la propia fecundación, hasta la tercera semana. Es en ese etapa donde estamos en el zona de preembrión. Luego ya pasamos a lo que viene a ser el periodo embrionario propiamente, el cual se cuenta desde la semana cuatro hasta la octava semana. Luego de la octava semana, ya estamos hablando de un feto. Y ese seguirá su crecimiento hasta el nacimiento propio. Puede haber un nacimiento a término, o sea, de sus 38 o 40 semanas. Un pretérmino, el cual nace antes. Y posteriormente, si hayan pasado las cuerdas semanas, también podrían hacerlo. Veremos entonces, al finalizar todo esto, en qué semanas puede considerarse que vivirá el feto si es que nace y en qué semanas no. Primeras semanas. Vamos a hablar de esta primera semana que comprende el periodo prembrionario. En esta primera semana, ya una vez que la fecundación finalizó, va a iniciarse una segmentación de la célula por mitosis. Aquí, el cigoto, que es nuestra primera célula, va a empezar a duplicarse. Y así será duplicarse hasta que nazca y ya contendrá su crecimiento de otra forma. En este caso, el cigoto va a dar origen a las blastómeras o blastómeros. Y estos blastómeros, a su vez, formarán a la mórula. Y la mórula formará a la blástula o blastocícita. Más o menos la cosa va así. Tenemos el cigoto, que es una célula, bajada 30 a 36 horas, completará su primer ciclo celular, su primera mitosis, pues, donde ahora serán dos células. Luego, estas dos células, cuando hayan pasado 40 a 48 horas de la fecundación, serán ahora cuatro células. Y luego serán ocho células. Y cuando ya sean 16 células, al cabo de tres días, después de la fecundación, ya estamos hablando de la mórula. Hasta la mórula, tanto donde es cigoto, blastómero y mórula, la corona radiante se mantiene alrededor. La zona pelúsida se mantiene ahí. Ya cuando pasamos de mórula hasta blastula o blastocícito, ahí esta estructura desaparece. Entonces, mientras estamos en mórula, el tamaño de este nuevo ser sigue estando confinado al tamaño que era cuando era un cigoto. ¿Ok? Paso eso. Se duplicó todo, pero el tamaño sigue siendo el mismo. Pero ya cuando estamos a blastula o blastocícito, ya el tamaño, pues, empieza a aumentar, porque ya son más células, ¿no? Ya son mucho más. Ya estamos en el día, cinco días, seis más o menos. Entonces, palabritas, cigoto, se duplica, digivolución en blastómero. Blastómero. Blastómeras, ahora son 16, y uno son el mórula. Y la mórula pasa a la blastula o blastocícito. En este blastocícito, se van a liberar de la zona pelúsida, zona pelúsida, se fue, desapareció, y vamos a dar origen a tres zonas. La primera es el embrioblasto, donde propiamente está la masa celular que formará el embrión después. La segunda zona es el trofoblasto, que va a formar parte de la placeta, la zona externa como tal. Y tenemos el blastocel, que es una cavidad interna. Ahí más o menos tenemos la imagen de este blastocícito, ¿no? Ese hueco, ese vacío, es el blastocel, que ya dará origen a algunas otras estructuras pasado el tiempo. Las zonas celestes, ellos son los embrioblasto, donde se va a formar propiamente el embrión. Y las células naranjas que están en el borde vienen a ser el trofoblasto. Como se dice ahí, pasado el tiempo, formará la respectiva placenta. ¿Bien? Entonces, ahí va todo. Ahora, mientras el cigoto ha ido llegando a la fase de blastocisto, no se ha quedado quieto. Este se ha empezado a mover. Se ha movido desde el tercio externo del atropefaloplo, donde fue la concepción, se va moviendo hasta una zona de glúteo. Cuando llegue a esa zona de glúteo específica, una zona baja posterior, se va a empezar a implantar. Todos estos procesos que hemos visto desde la fecundación reciben el nombre de segmentación. Entonces, toda la segmentación comprende el movimiento y la replicación celular. Una vez que ya tenemos al blastocisto con su estructura así ya, inicia lo que viene a ser la implantación. Entonces, como dice ahí, a los seis días de la fecundación o 21 días de la última regla, el blastocisto se implanta en el útero fijándose en la pasta posterior del fondo. A ver, ¿por qué hace esto? Porque si no se implanta, pues va a iniciar luego la regla y adiós al blastocisto. No hay forma de que se vea. Entonces, tiene que apurarse, quedan los seis días, insertarse y una vez que se inserta, va a empezar a segregar algunas enzimas que van a permitir introducirse introducirse dentro del útero introducirse dentro del entrometrio. Ahora, el trofoblasto que es parte del blastocisto también tiene capas, también tiene partes. Está el sin sitio trofoblasto, nombre más largo, que es el que se mete encima y está el sitio trofoblasto que es más de unas zonas delimitadas. Acá lo importante por ahora es el sin sitio de el trofoblasto. Porque aparte de pusir enzimas para entrar en el endometrio va a formar una enzima especial llamada una dorotropina coriónica. Esta una dorotropina coriónica al segregarse va a entrar en el tracto sanguíneo y pues luego se va a mantener tanto que va a ser presente o puede ser identificable en la orina de la madre. O sea, pasado estos cinco o seis días ya podemos hacer un test de embarazo y en el test de embarazo lo que se verifica es si es la presencia o ausencia de la oradotropina coriónica. Si hay presencia de oradotropina coriónica el test saldrá positivo indicando pues que hay un embarazo como tal. Por otro lado si es que el test lee ausencia de oradotropina coriónica ya no tendríamos nosotros un porcentaje positivo sino sería negativo no habría embarazo. Entonces ¿de quién depende el poder usar este test? test de la oradotropina coriónica producida ¿por quién? Por el cintrofoblasto ¿que es parte de quién? Del trofoblasto que a su vez es una estructura ¿de quién? Del del blastocisto como tal. Entonces tenemos una cadena de cositas. Entonces ya se implantó todo bonito y ahora daremos paso a otras estructuras. le ha pasado el sexto día y el sexto día entramos en la semana número dos. En la semana número dos al octavo día el embrioblasto que es parte de nuestro blastocisto va a estar formado por dos capas ¿ok? Van a haber dos capas de nuestro embrioblasto recordamos el embrioblasto es parte del blastocisto y es propiamente el embrión que se va a generar. En este caso el embrioblasto va a manifestar dos capas como si o el disco embrionario bilaminar donde estas capas serán el epiblasto y el hipoblasto el epiblasto como dice serán células cilíndricas que formarán el ectodermo embrionario ya necesitamos otra palabra epiblasto forma ectodermo y el hipoblasto va a formar o son formadas por células cúbicas ya un poco diferentes no se forman y estas darán origen al endodermo embrionario ya vamos viendo diferentes capas diferentes estructuras que se van formando luego de esto entre el octavo y noveno día también se empieza a formar la cavidad amniótica a nivel de qué del epiblasto entonces esta epiblasto se va formando y un poco si empezamos la cavidad amniótica pues me de seguro empezará a salir el saco amniótico exacto por otro lado a nivel del hipoblasto se empieza a formar el saco vitelino un saco vitelino todavía primitivo que ya en el décimo y no décimo día ya alcanza un tamaño o alcanza una funcionalidad definitiva que empieza a ser funcional el saco vitelino a su vez durante esa semana parte textual se va a desarrollar o se empieza a desarrollar el mesodermo una tercera capa recordemos que hasta este punto teníamos dos capas en formación teníamos al endodermo y en formación teníamos al endodermo ahora en el día corresponde empieza a formarse el mesodermo como dice ahí se empieza a desarrollar el mesodermo extraembrionario a partir del citotrofoblasto pero fue el que estaba antes ajá estaba antes se empieza a formar para luego originar al celoma extraembrionario entrado a la semana tres el disco medario trilaminar ahora ya es trilaminar ya estamos con tres capas donde ya tenemos al endodermo al mesodermo y al endodermo como tal ya están desarrolladitos estos tres capítulos y como dice al finalizar la semana se observa la formación del pedículo de fijación que formará el cordón umbilical entonces empieza a formarse una estructura muy importante para el crecimiento del embrión del feto recordemos todo esto ha pasado en tres semanas lo cual ha conllevado un cambio hormonal en el caso de la madre sin embargo hace tres semanas el tamaño del tercero es muy chiquitito es muy pequeñito no pasa ni siquiera el tamaño de la mitad de un arrocito sigue muy chiquitito una vez ya que pasó la tercera semana llegamos a la semana cuatro en la semana cuatro ya empiezan a formarse estructuras del cuerpo todo lo demás fueron precursores el endodermo el endodermo son precursores ya en la semana cuatro hasta la ocho el disco trilaminar que entendíamos nosotros antes empieza a sufrir cambios dice ahí como la proliferación migración y especialización de las células ya se empieza a formar el tubo neural y todo lo demás necesario para el crecimiento del embrión entonces durante estas cuatro semanas el disco trilaminar forma los órganos empieza a formar los órganos porque ya se forman los tejidos dado que la célula es especializada a su vez se forma el líquido amniótico recordamos que había una cavidad amniótica y ahora se va a completar con el líquido amniótico el cual protegerá el embrión protegerá el embrión de varias cosas de movimientos bruscos amortiguar el movimiento entre otras cuestiones mientras que el saco vitelino que está formado también en forma anexa al embrión le permitirá la nutrición respectiva entonces saco vitelino nutrición leuquido amniótico protección y a su vez también estamos presentes con el cordón umbilical el tamaño que ya tenemos en este en este punto es que al iniciar la semana cuatro alcanza un tamaño de tres milímetros y al cerrar la semana ocho ya estamos en un tamaño aproximado de ocho milímetros ya el tamaño es un poquito un centímetro sigue siendo chiquito entonces hasta ahí cuatro meses va prácticamente dos meses no hay un abultamiento ni nada porque el tamaño es miserable durante este tiempo su gesto el ectodermo va a dar origen al sistema nervioso ojo el sistema nervioso en estas semanas todavía no sirve pero está formándose a su vez se forma epidermis capas de piel se forma el cristalino y la córnea del ojo se empieza a formar también el oído interno y el oído externo las estructuras epiterios de órganos sensoriales también se empiezan a manifestar la boca la nariz sus epiterios también son formados por el ectodermo y el arco y la glándula de los salivales también empiezan a manifestarse con sus epiterios por otro lado el mesodermo va a dar origen a los músculos no solamente los músculos esqueléticos que tenemos en nuestras extremidades sino también a los músculos cardíacos o sea va a formar el corazón y a los músculos lisos de varios nuestros órganos por otra parte el mesodermo también va a dar origen a los cartílagos y huesos de nuestro cuerpo y empieza a desarrollar también la sangre a su vez como está encargando de formar la sangre forman los endotelios de los huesos sanguíneos empiezan a formarse las vellas las arterias y el reculimiento interno también se forman partes del ojo como en la esclerótica se forma el oído medio mesotelio y el epitelio de las gónadas finalmente el endodermo va a dar origen al epitelio del tubo digestivo excepto pues la boca y el anón va a formar al hígado al epitelio de los alveolos y a las vías respiratorias y formarán también algunas de las glándulas como son de tiroides y paratiroides entonces acá las estructuras del disco de la mirada se han transformado en estas nuevas formas en estos nuevos órganos como tal y bien pasamos de la semana 8 a la semana 9 en la semana 9 ya la cabeza del nuevo ser es un poco más grande prácticamente la mitad del tamaño del nuevo ser viene a ser la cabeza y en este punto en la semana 9 ya dejamos de hablar de la palabra embrión y hablamos de un feto entonces semana 4 a 8 fue embrión ahora hablamos ya de un feto en este feto pues su crecimiento relativo va siendo menor ¿a qué se refiere con crecimiento relativo? relativo se refiere pues a la especialización de la célula aquí ya cada célula ya se especializó y aquí empieza a proliferar y crecer en longitud el tamaño el tamaño que ya tiene el feto es más o menos 2,3 centímetros más o menos 0,1 centímetro ahora sigue siendo pequeñito 2 centímetros más o menos la acertura de una pepita algo así luego hacemos un salto hacia la semana 12 y en la semana 12 ya los rayones empiezan a chambear y empiezan a eliminar orina entonces la semana 12 ya hay una producción de orina y también en la semana 12 o sea en estos 3 meses ya se puede distinguir los genitales ya podríamos saber el sexo de feto entonces antes de la semana 12 no se podría saber si es varón o mujer todavía genéticamente sí pero las estructuras todavía no están dadas y la eritropoyesis se va a dar en el vaso y en el hígado ¿qué es el tropoyesis? pues es la formación de células sanguíneas hasta antes de la semana 12 toda la eritropoyesis se estaba realizando en el hígado en el hígado que se había formado en el embrión pero ya como feto en la semana 12 la chamba también recae en el vaso ahora cuando estamos en la fase adulta nosotros como tal ya estamos vacíos la chamba de la eritropoyesis ya no es tanto ni del vaso ni del hígado sino más bien es función del morro la médula ósea roja que está presente en nosotros un dato complementario ahora ¿qué tamaño ya tenemos en la semana 12? ya tenemos un tamaño de 6 centímetros ya vamos con un formita ¿no? y ya en la semana 13 a 16 que el crecimiento como ese se acelera empieza a acelerarse eso se va rápido y se inicia la osificación del esqueleto entonces empieza a osificar las estructuras las extremidades del fondo ósea se empiezan a alargar es lo más distintivo en estas semanas de un tamaño de 8 centímetros ya llegamos a alcanzar a un toque de 13,5 centímetros ya de un tamaño considerable del feto ¿estamos en qué mes? más o menos este es el mes finalizando el cuarto mes luego de esto pasamos a la semana 17 y 20 más o menos el quinto mes en el cual el crecimiento se ha ralentizado un poco y el feto ya alcanzó un peso de 350 gramos la piel se recubre del vermes ya que el líquido biótico se vuelve un poco ácido para otra protección se recubre del vermes y a su vez se va a formar la grasa parva recordamos que hay un tipo de grasita en la grasa parva en la grasa blanquita en la grasa parva esta le va a permitir tener calor en el feto el tamaño que se va a alcanzar ya estamos desde 15 en la semana 17 a un 22,5 en la semana 20 ya es un tamaño considerable 22,5 centímetros nada de especial del tamaño y en este punto ya hay una expansión del útero y se empieza a notar la pancita como otra seguimos desde la semana 21,25 el feto ya aumentó de peso mucho más los alveolos inician las expresiones de sustancias tensioactivas pero el sistema respiratorio y central son inmaduros todavía o sea si por alguna razón el embarazo es de pretérmino y pues el feto naciera en estas semanas es muy posible que el feto muera ¿por qué? porque no tiene la posibilidad de respirar por sí mismo su sistema respiratorio si bien es cierto está ahí es inmaduro aún no tiene función todavía al igual el sistema central entonces hasta la semana 25 si es que el feto sale del cuerpo de la madre pues ese feto muere no hay esperanza de vivir su tamaño ahí ¿cuánto es? 29 centímetros pero pasada la semana 25 ya en la 26 el feto ya alcanzó un tamaño de miligramos kilogramos como tal y su tamaño está en 31 centímetros hasta 35 cuando llega la semana 29 en este punto dice que la eritropoiesis cesa ¿ok? cesa en el vaso y la médula ósea voy a mencionar un rato es la principal productora de células sanguíneas ¿no? ahí producirá a los eritrocitos a los trombocitos a los glucocitos todo lo necesario y en este punto ya los pulmones pueden realizar intercambio gaseoso ya puede haber respiración y a su vez el sistema nervioso central ya tiene cierto desarrollo por tanto aparte de la semana 26 ya podríamos decir que si el feto nace este viviría obviamente tendríamos que tener algunos cuidados especiales ¿no? tenemos evidencias llamadas cubadoras para que continúe su desarrollo su crecimiento pero ya con estos cuidados el feto podrá seguir vivo antes no antes se muere luego de esto si se muere 30 y 34 la piel ya del feto se torna un poco rosada un poco lisa las extremidades ya son más gruesitas comparamos aquí su brazo es todo flacucho y aquí ya su brazo es un poquito más chapado ¿no? en el caso del nacimiento pues como se dice esto ya puede sobrevivir igual que en la semana 26 29 solo que aquí ya tenemos más posibilidades de éxito de vida el tamaño está en 37 de 40 centímetros y pasado esto llegamos a la semana 35 y 40 donde el crecimiento es mucho más lento y como tal el feto ya alcanzó un peso de 3.400 gramos y todas sus funciones vitales están maduras el feto puede nacer ¿en qué tamaño estamos? 45 50 centímetros y eso pues fue el desarrollo de el feto desde la parte inicial desde que fuera antes un gameto hasta pasar a ser un servidor completo y funcional bien acá cerramos la sesión como tal la próxima semana continuaremos viendo algunas especificaciones y veremos lo que corresponde al libro en el libro también tenemos una lectura interesante de biología los cuales pues complementa algunas cuestiones por si pasamos una mirada no vamos a comentarlo otra semana una vez que hayan repasado leer el tema otra vez ahí se lo completamos hoy día si no porque como he visto un montón de conceptos y para valer los colocos ahorita no con la casa bien el libro corresponde biología al capítulo 5 donde nos hablan de las diferentes cuestiones que también hemos comentado nos habla de qué es la importancia los periodos esta primera fase aunque no lo especifican pero esta es la fase preembrionaria fundación segmentación y implantación luego nos habla un poco de la fase embrionaria bueno obviamente esto y luego el periodo fetal luego de ello nos habla un poco de la fundación del proceso de la gente que hemos comentado y visto de forma de video también nos hace una referencia a la semana 1 nos comenta qué es lo que pasa semana 2 semana 3 4 segundo mes y de ahí se hace un salto del tiempo y a dos a la demás luego hemos visto el crecimiento semana a semana qué es lo que sucede sobre el saco amniótico y demás hablaremos de la próxima semana donde complementar ahí veremos ahí veremos cómo es que se formó ese cognótico qué función tiene en realidad qué le pasa hablaremos también del saco vitalino del coro umbilical de algunas complicaciones que pueden pasar tanto en el parto de las formas de aborto que también nos habla acá los alumbramientos y otra cosa más lo interesante también del propio del libro es que tiene un vocabulario entonces podemos ir leyendo esto este fin de semana acá vamos a hablar de todo de con ovulación hipotálamo corona radiante palabras que hemos visto las cuales como le dije son un montón den una chequeada de esto y a la próxima semana continuamos con la parte 2 de biología y el el conjunto de preguntas que tenemos aquí ¿cuál será la otra de esta semana? pues simplemente un organizador visual de lo que tenemos nada más ok no hay un cuestionario como tal solamente un organizador visual trata de usar la mayor cantidad de gráficos que puedan para que le quede un buen organizador visual y también a su vez vayan pasando a limpio las demás partes de biología física y química que corresponde hasta este punto alguna pregunta consulta de lo que hemos estado viendo biología 1 ¿no? ya entonces la próxima semana no perdamos un pesado más o menos ¿cuánto pesa su archivo Lucía? no sabría decirle la verdad pero no me acepta el cubicón ni el correo ya vamos por el camino sencillo puede subir el video mediante YouTube a esa plataforma y me envía simplemente el link y de esto no puedo visualizar su video ya profesor gracias seguro también tiene el problema de que su video no carga por cubicón porque el cubicón tiene un límite de capacidad igual el correo lo suben simplemente por YouTube y el link es el que me envían por el correo lo sacaste el video y ya está recuerden que cuando publican por YouTube hay varias formas pueden publicarlo como 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 privado no listado y público si lo suben como privado pues no lo voy a ver nadie lo puede ver solamente el creador lo suben como no listado o como público cuando lo suben como público lo puede ver cualquiera y cuando lo suben como no listado solamente pueden ver lo que tiene el link así que lo suben como no listado o como público de bien dicho link bien ahora otra consulta pregunta referente capaz a la exposición o referente al tema de hoy por ahí ¿hay más? ya entonces lo vemos el día lunes por el tema corresponde a física ya veremos cuál y la próxima semana continuaremos con embriología así que leen por favor lo que hemos visto hoy día analícenlo si pueden buscar más información pues bienvenido sea igual les voy a dejar una página pues que nos da un seguimiento semana a semana de del embarazo de Concepción lo que hemos visto son por semanas a grandes rasgos sin embargo hay muchas cosas que pasan semana a semana al caché 3 le dejo un link ahí donde va a haber no solamente el cambio del feto sino también el cambio hormonal el cambio de la dama en las únicas esperadas bien dicho esto me voy nos vemos un día lunes como sea que tengan un bonito fin de semana cuídense no se van a su casa sin protección con su jugo de boca siempre y sin más chau chau chau